Música Nos encontramos aquí en lo que es El baldío entre el Dorado 2 y la Gomezada Se presentó un pequeño incendio de maleza Van llegando bomberos Al parecer pues igual que todo Se ha provocado Como podemos observar pues ya está Agarrando más fuerza Por la misma maleza seca Pero ya llegó elementos de bomberos A combatir el pequeño incendio Esto es entre Es el predio Valdío este que está entre el Dorado 2 Y la Gomezada Y hace Unas dos horas También los bomberos atendió Un incendio de maleza en lo que es La carretera de la Neagopieta Cerca del ejido Cuauhtémoc Nos informa Ya se preparan aquí pues Como podemos observar Pues bomberos para Combatir este Pequeño incendio de maleza En la colonia El Dorado ¡Gracias! 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 Pero esas fueron falsas alarmas. Tres, de hecho. Bien, ya controlado, al parecer, aquí. Esperemos que el que esté haciendo este tipo de gromitas, pues, piense que es gasto para bomberos. Es gasto que pueden utilizar para un verdadero siniestro. Que hay que ser conscientes, ¿no? Bien, gracias por seguirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!